porque sin Leonardo Castro, Independiente Medellín visitará esta noche a Deportes Oliva en el Estadio Manuel Burillo Toro. William Parra quiere ser quien lidera el mediocampo de Independiente Medellín. Va a ser notorio en el equipo en los últimos partidos. Siento preparado para asumir ese compromiso. Creo que con más minutos me voy a tomar más confianza para hacer las cosas de la mejor manera. Y pues de la mano de Dios y de mis otros compañeros, ayudarlos mucho en la mitad del campo. El principal objetivo del Rojo es volver al grupo de los ocho y retomar la confianza y la senda ganadora. Creo que desde el fútbol, a ese momento bueno, momentos malos, creo que estamos pasando por un momento que nos han dado las cosas. Yo creo que más adelante ya nos ha pasado esto y creo que más adelante podemos conseguir los resultados que queremos. El Rojo visitará al actual campeón Deportes Tolima en el marco de la fecha 10 de la Liga. En Ibagué no solo desean ganar, sino jugar bien y gustar. Lo mío es muy fuerte en marca. Después, darle buena salida al equipo, darle la confianza a los compañeros para que ellos también puedan hacer la cosa dentro del campo de la mejor manera. Medellín marcha nueve en la tabla de posiciones con 13 puntos, mientras Tolima es tercero con 19. El juego se realizará en el estadio Manuel Murillo Toro hoy a las ocho de la noche.